El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Límites claros para una relación más armoniosa La relación con nuestros clientes a lo largo de un proceso de creación de marcas o, en general, de cualquier proceso creativo, es un tema tan relevante como complejo. Muchos profesionales con años de experiencia siguen experimentando problemas para establecer una comunicación efectiva y clara con sus clientes, pese a que este factor es uno de los más importantes para conseguir resultados óptimos al final del proyecto. Desde luego, existen diversos factores que inciden en esta relación, como el acuerdo económico, los plazos establecidos, el cumplimiento de cronogramas, los resultados esperados y el nivel comunicativo entre ambas partes. Pero entre estos factores, uno de los más relevantes y, sin embargo, menos difundidos, es el de los acuerdos acerca del proceso en sí. Al inicio del proyecto es necesario establecer ciertos parámetros que van más allá de los entregables o los resultados a los que se aspira a llegar, y estos tienen que ver más con reglas que servirán para que la comunicación entre ambas partes sea siempre positiva, clara y respetuosa. Un caso paradigmático que nos permite ilustrar a qué tipo de reglas nos referimos se da cuando, por ejemplo, recibimos un correo solicitando ajustes urgentes un viernes por la noche, fuera de nuestras horas de trabajo. Por un lado, ya no nos encontramos dentro de nuestro espacio laboral. Por otro, queremos ayudar a nuestro cliente y ser serviciales y mostrarle que respondemos rápidamente a sus solicitudes. ¿Cómo enfrentar una situación así? ¿Debemos responder para mostrarnos profesionales y serios? ¿Dañaremos nuestra relación con el cliente si le decimos no? Muchas personas, particularmente quienes apenas se inician en el rubro como freelancers o han abierto su propio estudio recientemente, prefieren responder para mostrarle a los clientes que el trabajo es su prioridad. Sin embargo, aunque no sea intencional, esta acción abre una puerta que luego es difícil cerrar. A menudo los clientes de un proceso de diseño o de branding tienen una experiencia limitada con el rubro. Esto significa que pueden tener conceptos errados que quizás son aplicables a otros sectores, pero pierden su eficiencia en este. Por ejemplo, la mentalidad de que es necesario maximizar la producción. Por eso, es parte de nuestra responsabilidad establecer las reglas que gobernarán el proceso en general. Pese a que no podemos controlar las solicitudes del cliente, sí podemos controlar nuestra manera de responder a ellas. Y cuando accedemos a peticiones que exceden las reglas de nuestro negocio, sin saberlo, estamos modificando las condiciones bajo las cuales prestamos nuestro servicio. Muchos diseñadores o profesionales dedicados al branding tienden a quejarse de que sus clientes les escriben en fines de semana o fuera de horarios de trabajo. Pero al responderles, somos nosotros quienes estamos diciéndoles que ese comportamiento es aceptable. Establecer límites para un proceso no solo es útil para que nosotros, como profesionales, podamos tener un mejor balance con nuestro trabajo, sino que también es útil para el cliente, ya que le permite saber de manera clara cuál es nuestra disponibilidad. Además, al optimizar el respeto por los límites mutuos, se establece una mejor relación, que resultará sin duda en un mejor resultado al final del proyecto. Por otro lado, es natural preguntarnos si al negarnos a una solicitud que rompe estas reglas, no seremos vistos como poco profesionales. Sin embargo, esta es una lectura errada de la situación. Uno de los primeros y más importantes pasos para un diseñador freelancer o un estudio independiente consiste en cambiar nuestra mentalidad a la de un negocio. Y como cualquier negocio, parte de una presencia profesional consiste en tener horarios, reglas internas y una comunicación clara. Pero, ¿cómo lograr que estas reglas queden adecuadamente establecidas? ¿Y cómo conseguir que el cliente las comprenda? A continuación, estableceremos algunos puntos que pueden servir de guía para empezar la relación con nuestros clientes de la mejor manera posible. Uno, establece las reglas desde el comienzo. Es importante asegurarnos de dejar en claro desde el primer acercamiento con el cliente puntos importantes del servicio como nuestros horarios, nuestro método de trabajo y las condiciones más importantes. Esto puede ponerse por escrito incluyendo esta información en nuestra propuesta económica. Dos, comunicarnos claramente. Es importante explicarles a nuestros clientes que ciertas reglas, como el tiempo que tardamos en una parte del proceso o la cantidad de cambios que aceptamos, están ahí para optimizar el proceso de trabajo y llegar a mejores resultados. Asimismo, es importante preguntarles qué necesitan ellos para sentirse cómodos con el proceso. Mantener abierta esta comunicación de doble vía a lo largo de todo el proyecto nos llevará a una relación más armoniosa y eficiente. Tres, comunicación constante. Aunque establecer reglas desde el inicio es sumamente importante, también lo es asegurarnos de que la comunicación se mantenga a lo largo de todo el proyecto. Abordar los problemas o discrepancias que puedan surgir de manera inmediata y asertiva nos ayudarán no solo a solucionar cualquier inconveniente, sino también a fortalecer la relación y a mostrarle al cliente nuestro profesionalismo e interés por conseguir el mejor resultado posible para su proyecto. Como podemos ver, aunque se trata de un proceso complejo en sí mismo, la comunicación eficiente con nuestros clientes es una habilidad indispensable que, más allá de ayudarnos a mantener una relación más armoniosa y productiva con ellos, son un signo distintivo de un servicio con experiencia, calidad y profesionalismo.